para ir a ver a La Leyenda. El día de mañana tienen un gran reto, llenar la arena Monterrey. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Robles, del grupo La Leyenda. Ey, acompáñame, vamos a echar un vistazo al tour La Neta del Planeta. Traigo noticias para ti. Creo que poco a poco se empiezan a cumplir las metas hasta esta, que también era una meta de La Leyenda, poder estar aquí. Y bueno, gracias a ustedes, ya se cumplió. Este 30 de agosto vamos a estar en este gran escenario. Y bueno, quisimos compartirlo con ustedes, la emoción. Y que chequen que uno, pues días antes vienes a tratar de que todo salga excelente para hacer un buen show. Qué imponente es este lugar. Por eso les reiteramos que tienen que asistir con nosotros, tienen que acompañarnos en esta gran noche, esta gran noche que es importantísima para nosotros. Aquí me encuentro en la butaca, en la butaca donde estarás tú esa noche del 30 de agosto en la Arena Monterrey. Yo estaré por allá, allá en el escenario, y tú en la butaca, desde cualquier butaca donde vas a disfrutar este gran espectáculo. Porque para eso nos venimos con tiempo, para eso estamos aquí semanas antes de que empiece el evento, para ver todos los ángulos, para que tú, en que cada butaca donde estés, disfrutes de una gran noche. Una noche que es muy especial para nosotros, una noche donde vamos a cantar todos juntos, donde vamos a ser uno mismo, donde vamos a ser leyenda, donde vamos a ser la neta del planeta. Recuerda, sé parte de la leyenda, con imágenes de Víctor Martínez para Televisión Espectáculos, Manolo Robles, La Neta del Planeta.